¡Un, dos, tres! ¡Vamos allá! Esperaban una segunda oportunidad. Que su país volviera a necesitarlos. Y ese momento ha llegado. ¿Qué me dais si mato al pájaro? Farba, es un águila calva. ¡Lárgate, pelona! ¡Toma! ¡Ja! ¿Qué he ganado? Un billete de ida al infierno. Resulta que la ciudad francocanadiense de St. George de Lorraine está en suelo de Estados Unidos. Sustituiréis una unidad de la policía montada. Portaos bien, bonitos. A nosotros tampoco nos encanta la idea. Preferiría tirarme un alce, la verdad. Necesitarías una escalera de mano. Vaya. Vamos a dar una cálida bienvenida a la patrulla de tráfico de Vermont. Escuchad, han venido a contarnos lo bueno que será que seamos americanos. Repetid conmigo, juro de lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ¡Aprendedlo! Pues es verdad. ¿Es que vos sabéis a qué vitesse vos sabéis? ¿No hablan otro idioma? Yo sí. Nos gustaría, por favor, comer sus papeles. ¿Podemos ver sus papeles pintados? Esta vez todo será legal, normativo. ¡Suelta el arma o disparo! Por el gran Tim Houghton. ¿Qué van a tomar? Cerveza fría, un litro de cola. ¿Qué has dicho? ¿Quiere un litro de cola? Canadá es una pasada. No hagas eso. ¿Le disparo? ¿A qué? ¿A farba? ¡Oh! ¡Super! ¡A de los dos! ¡Ferre ya que crez que Poupon Marquis de Saturé de Bo! ¡Plumo coloré corazón le misérables! ¡Mélero que del look habitué! ¡Dartagnan perriere! ¡Fronta quentón pinón! ¡Noor parfait! ¡O de toalete! ¡E de dudadé! ¡Es effective! ¡F GAV! ¡FAN! ¡Es que todo es! ¡Dartagnan perriere! ¡FOR!